El I-751, ¿qué es? Básicamente, cuando uno ganó un Green Card basado en matrimonio, y el matrimonio fue corto, fue menos que dos años al momento de que el Green Card fue aprobado, va a ser un Green Card una residencia condicional. Y cuando existen esas condiciones, significa que después de dos años o justo antes del segundo aniversario con ese Green Card, hay que someter otro formulario, se llama el I-751, para pedir que inmigración le quite las condiciones de su Green Card, de su residencia, y que le dé una residencia de 10 años. ¿Ok? Y eso es común, es parte del proceso, no es nada fuera de lo normal. La cosa es que hay que prestar atención de cómo va a solicitar el I-751. Hay opciones allí. El más común es si usted y su esposa y su esposo ya siguen juntos, todo está bien, los dos pueden firmar diciendo que siguen juntos, pueden juntar dos declaraciones cortas de personas que les conocen, más con pruebas de su relación, y ya está. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si el matrimonio no está funcionando bien, o que está separándose, o esas cosas? Pues de ahí hay complicaciones, y hay que solicitar otra opción en el I-751, por ejemplo, cuando ya fue terminado, pero con más pruebas de que fue un matrimonio legal, o, por ejemplo, cuando uno sufrió de abuso o maltrato, o una crueldad extrema durante el matrimonio, o, por ejemplo, cuando hay una dificultad extrema, un daño extremo que uno sufriría si sigue, o si hay que, si uno fuera removido, o si uno perdió su green card. ¿Ok? Así que esas son las opciones. Si usted necesita ayuda profesional con el I-751, pues, por favor, avise mi firma. Me encantaría ayudarle con eso. Mi oficina está buenísimo para ese tipo de situación y caso. Así que muchísimas gracias. Que pase un buen día. Adiós. Bye, bye.